¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y un poquito apenas, ¿qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo, mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa, sin dulce ni ruleta, una carpeta. Con letras de poetas, entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Quieren acabar con nosotros, pero no lo van a conseguir. Ahora más que nunca, la existencia de los sindicatos confederales y de clase se hace más necesario que nunca. Pero también es verdad que nuestra gente está hecha a la lucha y a resistir. Mariano, eres un gran secretario general, te deseo un magnífico congreso. Y a partir del lunes a trabajar codo con codo, brazo con brazo, con las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda para acelerar a esta derecha y reconstruir, en definitiva, lo que queremos. Una sociedad justa. Salud. Contra más nos ataquen, más reforzados saldremos. Y sobre todo y fundamentalmente porque me daría la oportunidad, que ya se lo he dicho a él personalmente, que voy a decir hoy al congreso, que yo sí me alegro de que sigas aquí en Madrid con nosotros. Nos vamos a salir de aquí con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho orgullo de nuestra organización en Madrid. Es que no hay país que salga adelante sin industria. Hoy más que nunca el sindicato se hace más necesario. El presidente del gobierno no ha tenido ningún pudor de faltarnos al respeto en el proceso que hemos vivido hace unos días del expediente de regulación de empleo de nuestra organización en UGT Madrid. Por eso tenemos que estar todos unidos para sacar esto adelante. Estamos gente joven y gente que demostramos en cada manifestación que estamos comprometidos. Y es que estos cuatro años, lo venimos diciendo, han sido de un intenso trabajo por parte de otros. Por eso yo creo que la labor que se ha hecho en este tema ha sido realmente magistral. Y yo desde luego sí voy con el pecho por delante diciendo que sí, que somos UGT y que UGT no tiene que demostrar nada más lo que está haciendo. Defender a los trabajadores, que es lo que hemos hecho toda la vida. Ahora nos hemos dedicado, todos, esta ejecutiva y todos vosotros, a hacer lo que tenemos que hacer. Que son elecciones, que son hablar con nuestros afiliados, que son hacer sindicalismo. Y eso lo hemos conseguido entre todos. Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla, girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a ti un poquito apenas, que más quisieran. Tan solo a ti te riego yo, mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa. Pero quiero que sepan quienes nos gobiernan, quiero que sepan quienes pretenden arrinconarnos, quiero que sepan quienes pretenden agredirnos, que para encarnos de rodillas van a tener que cortar ni las piernas y ni aun así, ni aun así van a poder con la ujera. En el cielo azul, y tú, buscas tras cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Voy a reiterar el agradecimiento a todos y a todas por vuestro apoyo. Y mañana a trabajar. Ánimo, suerte y viva la Unión General de Trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Ángel, ¿Cómo! Ánimo, suerte de amulosa puede ser mi muerte. ¡Gracias! Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lentura divina. Te comería con pan y mantequilla. Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas tras cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir Arriba a los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar Alcémonos todos al grito, viva la internacional Removamos todas las trabas que oprimen al proletario Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio purgués Arruquémonos todos en la lucha final Y se alzan los pueblos por la internacional Arruquémonos todos en la lucha final Y se alzan los pueblos con mar, por la internacional El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrán Los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán El hombre, el hombre es hermano, derechos iguales tendrán La tierra será el paraíso, patria de la humanidad Arruquémonos todos en la lucha final Y se alzan los pueblos con mar, por la internacional Arruquémonos todos en la lucha final 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 Arruquémonos todos en la lucha final